La psicóloga Karina Torres, coordinadora del Centro Vive Diferente, señaló que la cultura de salud mental va en aumento en la isla. La comunidad ya está aprovechando y acude a tratamientos, señaló la profesional. Dijo que las mujeres son las más propensas a acudir a las terapias principalmente de edades de 20 a 40 años por la problemática que están dejando la pandemia en casos de depresión, ansiedad y estrés. A través de videollamadas o llamadas telefónicas. Esto nos permitió mantenernos siempre cercanos a la comunidad. Afortunadamente la gente respondió de manera favorable y nos ha dado el privilegio de poder entrar incluso en sus tiempos distintos y en sus casas para poder seguir brindándole la atención psicológica que necesitan precisamente para evitar que los sentimientos derivados de la pandemia en la que nos encontramos todos como la frustración, el enojo, el coraje pudieran traducirse en problemáticas ya más severas de depresión, de ansiedad o incluso de violencia familiar. Entonces, en efecto, atendemos este tipo de casos desde siempre. No hemos tenido afortunadamente el incremento que se esperaba. Sí ha incrementado los números de casos. Sin embargo, hemos tenido la fortuna de mantener esos números bajo un cierto control. Es decir, no es algo que se nos haya salido de las manos, que ya no tengamos capacidad para poder atender. Al contrario, la gente ha respondido muy bien y yo creo que esto es algo muy importante que tendríamos que hacerles de conocimiento a la comunidad, ¿no? Que sepan que existe este servicio y ya tenemos algunos pacientes que también se hacen de manera presencial, obviamente siguiendo los protocolos y las medidas de sanidad pertinentes. Nuestra mayor población está en mujeres de aproximadamente entre 20 y 40 años de edad. Ese es nuestro grosso de la población. Pero la realidad es que también atendemos a hombres, a niños, a niñas, a adolescentes y también tenemos adultos mayores. Alcoholismo y drogadicción son dos temáticas en las que nos apoyamos mucho en el trabajo con centros de integración juvenil. Precisamente para no saturar los servicios y poderle proporcionar a la comunidad la frecuencia adecuada sobre las terapias. Cuando al centro vive diferente, llega alguna persona con problemática de salud relacionada a las adicciones, nos apoyamos con centros de integración juvenil. Este tema yo creo que podrían ampliárselo más por parte de la directora. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.